Esta es la clínica de los muertos, viviente, un sentimiento esquizofrénico Por callejones donde deambula la muerte, y nadie, y nadie se va a escapar Muertos vivos, todos muertos, muertos vivos, todos muertos Muertos vivos, todos muertos Esta es la clínica de los muertos, viviente, un sentimiento esquizofrénico Por callejones donde deambula la muerte, y nadie, y nadie se va a escapar Muertos vivos, todos muertos Muertos vivos, todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Esta es la clínica de los muertos, viviente, un sentimiento esquizofrénico Por callejones donde deambula la muerte, y nadie, y nadie se va a escapar Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Todos muertos Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Todos muertos Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Gracias.